Amigos de Once, qué gusto saludarlos. Comienza una nueva para el Atlas, ahora con sus nuevos propietarios, Grupo Orlegui, que se instala ya aquí en Guadalajara. Hoy habló en conferencia de prensa Alejandro Yarragorri, que es el presidente del comité administrativo de este grupo. Presentó a Pedro Portilla como presidente del Atlas y también ratificó a Leandro Cufre. Vamos a escucharlo. Antes me tocaba en mi rol anterior, como presidente de Santos, venir aquí a los partidos de visita, tanto en los torneos de liga como en liguilla de algunos otros torneos. Sin duda hoy es un día muy especial para nosotros en todos los sentidos, como grupo, como organización. Y esperemos poder convertir este día especial, el inicio de algo muy especial para todos en Jalisco, en toda esta región de Guadalajara, y para una afición que tiene un nombre maravilloso, que la describe, que para mí es uno de los valores más importantes en las personas, es la fidelidad. Y esta afición se ha ganado ese nombre de fiel, y creo que eso describe 360 grados lo que representa. Este es Pedro Portilla, aquí a mi izquierda, que seguramente tendrá bastantes cosas que comentar con ustedes. Y hemos también platicado lo suficiente con Leandro Cufre, a quien consideramos el líder deportivo de esta institución, y con quien estamos seguros podremos construir todo este trabajo que debe de generarse desde el primer equipo, hacia abajo en las fuerzas básicas, para poder generar y llegar tan alto como sean los sueños y los anhelos, y esa fidelidad y ese gran compromiso que hay en la afición. Son magros los números que tuvo Grupo Salinas al frente del Atlas, con cinco años y medio en el equipo, once torneos, ochenta refuerzos, desfilaron y ocho entrenadores. Ese es el reporte, un saludo. Gracias. 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 Gracias.